Hola a todos los ratos. Este mes trató de serme enviado aquí al Instituto Francés al Cine Lumière. Y vosotros diréis, ¿por qué? ¿por qué? Pues muy fácil, porque este mes se celebra aquí el Festival de Cine Español Holala. Este año se proyectan películas como ¿Quién mató a Bambi?, La Gran Familia Española o Tres Bodas de Mas. Y además está prevista la presencia de actores y directores de la talla de Vicente Aranda, Victoria Abril o Leonor Botlin. Pero yo tengo un plan B. Me he traído mi currículo. Bueno, unos cuantos, para irlos dejando por aquí a ver si estos días llega a manos importantes. ¡Listo! ¡Yo ya he hecho mi trabajo! ¡Nos vemos en el Cine Atalondrados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!